Gracias. Ahora que regrese, lo voy a subir a las redes para que lo chequen, pues agradecida con la generosidad y con la solidaridad de todos los que han ayudado a reconstruir el puerto, mi casa, nuestro hogar, el hogar de muchos, muchas que hemos también querido hacer despedidos y que pues ahí vamos poco a poco, pero paso a fin. ¿Ha habido comentarios encontrados acerca del apoyo que han recibido los acapulqueños en tu caso? ¿Cómo has ido para el hotel, para tu familia, lo que ves en tu entorno? Mira, en mis circunstancias, mis hijos abrieron esta página de GoFundMe, que es el GoAkaFundMe, cualquiera puede meterse y puede ver, somos 100% transparentes, mi hija es la que está subiendo los updates, las fotos, mi compromiso con ella, apoyándola a ella y a esta iniciativa que hizo ella con su hermana y su hermano y su otro hermano, entre los cuatro quisieron hacer este GoFundMe, fue que toda la ayuda que nosotros recibiéramos, yo misma la iba a canalizar y yo misma la iba a aportar primero a nuestra familia y de ahí a todos los que nos ayudaron a nosotros en Acapulco, ya sea por un vaso de agua, un plato de comida caliente, un lugar donde dormir o donde bañarse, y es lo que hemos estado haciendo. Yo únicamente puedo hablar por mí, por mis circunstancias y por mi familia y desconozco todo lo demás, no puedo. ¿Y se le hubo ayuda o no del gobierno? Hasta el momento, a mi familia todavía no nos ha llegado, pero hemos subsistido y sobrevivido con este GoFundMe que pusimos, además de que con la ayuda de familiares y amigos. Platicamos con el actor Alexis Ayala respecto a esto, porque también tuvo una pérdida de su departamento en Acapulco, pero también incitaba esto del ahorro, porque muchas veces como actores, conductores, pues, tienen a veces trabajo sí, a veces trabajo no, y no tienen una vida como 100% segura en ese aspecto. ¿Qué tan ahorradora eres tú? Pues mira, bien que mencionas a mi querido Alexis, que está conmigo en Los Amantes Perfectos, y vamos a ir a Guatemala en marzo, y de ahí nos vamos a Costa Rica, seguimos con la tira, y pues mira, yo a Alexis lo tiro mucho, lo respeto muchísimo, y él tiene su punto, obviamente, este, hay que prever para emergencias. Bueno, pues yo intento, pero pues con cuatro hijos luego, ¿cómo le hace uno? O sea, de verdad es complicado. ¿Cómo son unos adolescentes? Pues tengo dos adolescentes y tengo dos anhelados con necesidades diferentes, tengo dos pubertos y dos niños, porque hay que dividirlos en cuatro, y ahora tengo qué buena hora, que es mi compromiso con el público, con este agradecimiento que tengo de poder llegar a los hogares de todos, es un privilegio para mí el poder entretenerlos, el poder emocionarme para emocionarlos a ustedes y de verdad traer un producto de calidad, algo que les divierta, algo que no sea igual, algo que sea diferente, algo que no sea igual, que no puedan participar, puedan venir con nosotros al foro, tomarse de acuerdo con nosotros, hacer dinámicas, o sea, créanme que es algo que les va a gustar muchísimo, porque es muy dinámico. Entonces, a raíz de esta propuesta y a raíz de esta sinergia entre nosotros, creo que tenemos acaparados todos los sectores y los que nos hagan falta, asúmense. ¿Y cómo fomentas y platicaba con Angélica Vales si habría un reencuentro de las soñadoras? A mí me encantaría que vengan al programa, le voy a decir algo, una idea, colega, tú siempre aportando, maravilloso, estaría increíble, estaría increíble que podamos hacer algo, y creo que en redes nos lo han pedido muchísimo y espero pronto poder materializarlo. Es más, te voy a decir algo, llevamos como unos seis años entre que Araceli, Arad, la misma Angélica y yo, hemos querido como reunirnos, o sea, fuera de la cámara, y no hemos podido. O sea, de verdad que ha sido muchísimo trabajo, gracias a Dios. Pero bueno, ahora que ya lo propusiste, vamos a ver si lo podemos lograr en qué buena hora. ¿Cómo ha visto Angélica con este? Este es de mis hijos, mis niños, porque ahorita no tengo pareja, ahorita estoy soltera, gracias a Dios. Feliz y contenta, disfrutando esta etapa por primera vez en mi vida, porque es la primera vez que estoy soltera, después de veintitantos años de estar en pareja. Entonces, agradecida, disfrutándola, conociéndola, y trabajando en mí, porque yo no puedo dar un amor que no me doy a mí. Entonces, empezamos por uno, y ya que uno esté preparado, pues que venga lo que tenga que ver. Pues otra vez esta parte del amor propio de Rich, mencionas que usted tiene amor propio, ¿no? No, pues ya me tengo que ir, pero bueno, les agradezco. Richel, tú sentí por la partida de Elena Rujo, que compartiste, que se llama con ella. Mira, te digo algo, a Elena, como lo he dicho hasta a David González, la amo y lo digo muy importante. Va a ser alguien muy bien. Dice que está en el cielo, mandame esa hasta allá arriba, y gracias por estar aquí con nosotros. No quiero platicar un poquito más, porque tengo que ir a grabar y si no ahorita me va a ganar la noche. Muchas gracias. 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 Gracias.